Música Brilla en el cielo de nuevo una estrella Su luz me recuerda a tu luz al mirar Baila el tiempo un sueño perdido Que no hemos querido dejar escapar Grito tu nombre lo dejo en el viento Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Te espero mañana más libre que ayer Flor de canela color de manzana Es mío tu sombra desde mi ventana Te espero más libre mañana Hay un reflejo de luna en tu cara Hay en tu piel un reflejo de amar Salto en el tiempo un sueño perdido Que no hemos querido dejar escapar Grito tu nombre lo dejo en el viento Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Te espero mañana más libre que ayer Flor de canela color de manzana Es mío tu sombra desde mi ventana Te espero más libre que ayer Te espero más libre mañana Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Y vuelvo en las alas de mi pensamiento Te espero más libre que ayer Flor de canela color de manzana Es mío tu sombra desde mi ventana Te espero más libre mañana Te espero más le damn Alas de mi pensamiento Te espero más leid Gracias por ver el video.